El propósito de Ocesa Básico, fundamental, nuestra razón para vivir por lo que existimos en Ocesa Es para conectar a los artistas con sus fans Eso nos despertamos todos los días emocionados a hacer Y esta forma parte de nuestra estrategia de generar herramientas Que nos permitan conectar a los artistas con los fans No solo desde que se enteren cuando llega un concierto a su ciudad Sino también toda la experiencia de compra Todo el tiempo que pasa entre que compran su boleto y su sede al concierto Que a veces pueden ser días, semanas o meses El disfrute mismo del entretenimiento en vivo Del concierto en vivo De estar enfrente de su artista favorito Y después la retroalimentación que nos dan a nosotros como compañía Y a los artistas mismos acerca de su experiencia Entonces, esta estrategia de, a través de la tecnología Complementar y acompañar la experiencia de los fans Esta app es una parte fundamental de este compromiso y de estas herramientas ¿Por qué? Porque nos va a permitir, como les dijo la cosa Que cada uno de los fans personalice su experiencia con el app Esto es, que puedan determinar a través de su tienda de música O de su servicio de suscripción de música de preferencia Cuáles son los artistas y los géneros que más se escuchan O si no tienen uno de estos servicios Manualmente puedan poner el género, el artista específico O los diferentes géneros que son los que más les gustan Para que les podamos comunicar de las cosas que les interesa De los conciertos y de los artistas que les interesa Cuándo va a estar en su ciudad Cuándo abre nuevas fechas Y cuándo se va a presentar en alguna de las localidades Que haya marcado como de su interés Bueno, obviamente los beneficios son los mismos que hay hoy por hoy Siendo cliente de City Banamext en las preventas Efectivamente Y el blindaje Nada más complementado, el título de City Es, por supuesto, todo el acceso a las preventas Meses sin intereses Cosa que cada vez es más importante En la venta de boletos Y le da acceso a muchísimo más gente a nuestros eventos Promociones exclusivas para Tarjeta Vente City Y los que no la tengan, poderla solicitar ahí mismo En el caso de la reventa No es directamente Miren, el app viene conectado con nuestro sistema Ticketmaster Y como siempre tenemos las más altas medidas de seguridad Y de monitoreo para ver cuando hay compras Que no están, que estén fuera de cualquier patrón Poderlas controlar Y entonces todas las canciones que tú estás escuchando ahorita Actualmente Se va a hacer una como personalización A tus gustos Automática Pero tú puedes agarrar y decir No sé, a mí me encanta CD9 Me gusta Carlos Rivera Me gusta... Estoy pensando Te gusta la josa, obviamente Pero soy súper teen Y es que se me vas Y definitivamente vas a poder saber De todos los conciertos que van a estar Tus grupos favoritos en tu ciudad O alrededor Para que vayas pidiendo permiso con tiempo Que tus papás vayan ahorrando la lana O que se vayan a la aplicación Tus papás también Y que digan Híjole, mijita, ¿sabes qué? Me sale más padre la promoción que tienes City Banamex Me voy a ser cliente de City Banamex Porque a ti te gusta mucho CD9 Y no me está saliendo Está bien, eso Muy bien ¿Gusta decirnos algo más para despedir esto? Pues bueno, definitivamente que bajen la aplicación Que se la descarguen Que la descarguen Agradecer definitivamente a todas Su presencia Su buena vibra Sus preguntas Gracias City Banamex Gracias Ocesa Gracias a todos ustedes Disfrútenlo Y nos estaremos viendo muy pronto Muchas gracias 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 a todos ustedes Gracias a todos ustedes